En este bloque de diapositivas vamos a describir los sistemas de producción en la industria, pero no solamente los sistemas de producción en la industria manufacturera, sino también en la prestación de servicios. Los sistemas de producción es un sistema que tiene ingresos, que tiene procesos, tiene salidas, proporciona una estructura que agiliza, que permite describir la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial, como podemos apreciar, que puede ser hacer usar equipa, que puede ser Cider Perú, que puede ser alguna empresa de Alicor, muchísimas empresas en las cuales tienen su propio sistema de producción. Estos sistemas son los responsables de la producción de bienes, de la prestación de servicios en las organizaciones. La prestación del servicio en una entidad pública, registros públicos, SUNAT, como obtengo la vigencia de poder, como está inscrita una persona jurídica, todos los procedimientos, las pautas. Tenemos un texto único de procedimientos administrativos, entonces a veces uno difiere un poco la diferencia entre procedimientos y procesos, pero estamos procesos, sistemas de producción. Y como podemos apreciar acá, el esquema de un sistema de producción, les habíamos indicado que tiene ingresos, tiene entradas, ¿correcto? La materia prima, los insumos, las especificaciones, el proveedor, la mano de obra, y luego el cliente. Y en la planta se desarrolla un sistema de producción propio, estrechamente relacionado con el volumen, también con la tecnología. Aquí apreciamos, estimados estudiantes, el proceso productivo, el sistema de producción y el proceso productivo. Ese sistema de producción con el sistema productivo está estrechamente relacionado a este trinomio, proceso, planta y trabajo. El proceso me va a determinar las características del equipamiento, la tecnología, la maquinaria, en función al tamaño, al volumen, en función al producto. Y la planta nos va a determinar el trabajo, la mano de obra especializada para operar esa maquinaria. Y también es el trabajo que me va a determinar los insumos. Mencionamos que hay una estrecha relación entre producción, procesos y productividad. Desde las primeras unidades vamos viendo lo que es el concepto de productividad y su estrecha relación con el concepto de producción. Pero más que conceptos, las unidades, las mediciones. El proceso es un conjunto de actividades que transforman una entrada en una salida. Insumos, materia prima, en productos o recursos en resultados. Al generar valor, al agregar valor a esa entrada, para lograr una utilidad vendible a la salida. Y lograr en todo aquello una productividad adecuada. Por lo tanto, proceso y productividad. Habíamos indicado que la productividad es el indicador de mayor importancia en la administración moderna de las empresas, por ser base de la competitividad. Apreciamos también que los procesos guardan una estrecha relación con la tecnología. Observemos los productos que consumimos. Veamos, por ejemplo, un yogur, fabricado de manera artesanal. Un yogur de la manera industrial. El producto es muy similar, pero que han sufrido diferente proceso en su elaboración. Porque si decimos un producto artesanal, probablemente una planta de hasta 2.000 litros día de procesamiento de productos lácteos. Y a nivel industrial, plantas como el A y B y Gloria, por encima de los 50.000 litros día. La maquinaria, la tecnología. Entonces, veamos procesos y tecnología. Los procesos son cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor y suministre un producto a un cliente dentro de la propia empresa. Un cliente interno o un cliente final, un cliente externo. Pero veamos desde el punto de vista empresarial la tecnología. La tecnología puede definirse como el conjunto de procesos, procedimientos, equipos y herramientas utilizados para producir bienes y servicios. Veamos un vehículo Ford de los 50, que no llegaba precisamente ni a 40 kilómetros por hora. Y el consumo de combustible era alto. Y poco a poco, cómo se iba mejorando. Vehículos que desempeñan ya no 50 kilómetros, sino 4 o 5 veces más, con un menor consumo de combustible. Más confiables, más seguros, para más larga travesía. Y así, hasta los vehículos no tripulados de Google. Cómo va avanzando la tecnología, análogamente, la tecnología en la industria. Cómo va evolucionando la maquinaria, el equipamiento. Apreciamos las relaciones entre el proceso de producción y los elementos que definen. Tenemos que definir un sistema de producción. Tenemos que definir el proceso productivo. Pero, ¿cuáles son esos elementos? Tamaño, tecnología, proceso, producto, planta, trabajo. Comparamos entre tres condiciones. Les hablaba de una tecnología artesanal, una tecnología intermedia y tecnología de punta. Continuemos con el ejemplo del yogur. Tamaño. Una planta artesanal, tecnología artesanal, hasta 2.000 litros día de procesamiento de esos productos lácteos. Una intermedia, hasta 10.000 litros. Y una tecnología de punta, una gran empresa, sobre los 50.000 litros día. Tamaño. La tecnología acaba la maquinaria. Para tecnología de punta, una gran empresa, para estos 50.000 litros, necesariamente una pasteurizadora o HT. Sistemas de producción, con JASA. En cambio, la intermedia, una pasteurización de placas. Y la artesanal, una pasteurización artesanal. Una pequeña cocina. ¿Cómo va variando la tecnología en función al volumen? Y en función al volumen, ni qué decir, el proceso. En gran empresa es continuo. Mediana empresa, lotes grandes. Y pequeña empresa, lotes pequeños. Estamos viendo los elementos que definen ese proceso productivo. Los elementos que definen el sistema de producción. Producto, planta, equipos de control electrónico, equipos de control humano, trabajo, ingenieros, técnicos especializados, en artesanal, técnicos, operarios. Estamos apreciando los elementos que definen. Como también está mercado, publicidad, canales, precios. Apreciamos los procesos. Imaginemos, ingresamos a una gran empresa. O a la minería, también. Podríamos ir a Yanacocha, a Antamina. Y analizar, observar, apreciar todo ese proceso productivo. Desde voladura, acarreo, molienda. Y todos los procesos de metalurgia. Hasta el despacho, cargar al barco y que se vaya al mercado internacional. Pero nosotros, ese macroproceso amplio, para poderlo comprenderlo mejor, debemos dividir ese macroproceso en procesos. ¿Y qué es un proceso? Cada proceso tiene sus recursos, tiene sus propias entradas y tiene sus propias salidas, su producto. Y se va manteniendo en la secuencia. Mapear y entender el macroproceso. Dividir el macroproceso en procesos. Y es importante definir los linteros, los límites entre cada proceso, el inicio y fin de cada proceso. Y luego identificar sus recursos y los productos de cada proceso. Apreciamos acá, lo que mencionamos en la diapositiva anterior, el macroproceso amplio. Los procesos. Un conjunto de procesos es un macroproceso. Un conjunto de actividades, como acá apreciamos, un conjunto de actividades es un proceso. Y un conjunto de tareas es una actividad. Y más repetitivo, más medible, un conjunto de movimientos es una tarea. La jerarquía, la jerarquía de los procesos. De la teoría a la práctica. Estamos viendo sistemas de producción, representación de procesos productivos, elementos que componen esos sistemas de producción, proceso, planta, tamaño. Y también nos es útil, acá por ejemplo visualizamos la fabricación de fideos de grano duro o fideos secos. Que podría ser pues Molitalia, Don Vitorio o cualquier otra marca que conozcamos en el mercado, Anitta, Marco Polo. Entonces ingresa la harina, pasa un proceso de amasado, pasa un proceso de que se agrega agua caliente, se agrega aditivos, se mide la acidez, el amasado, el moldeo de los fideos, el presecado, la medición. Nos va describiendo el proceso productivo. Una fábrica para producir aproximadamente dos toneladas y media de al día de estos productos. Entonces es útil, ya sea nominativamente en papel, para poder visualizar cuál es ese proceso productivo. Y cuál es la maquinaria que necesitamos para este volumen, ¿correcto? Una amasadora, que pueda amasar hasta 300 kilogramos por hora. Ocho horas, ocho por tres, veinticuatro. Poco más de ocho horas de trabajo para estas dos toneladas y media. ¿Correcto? El secado, ¿cómo va a ser el secado? Cámara secadora, con ingresos de chorro de aire caliente. Cada secador seca aproximadamente 300 kilogramos por hora. Control de humedad. Estamos viendo tecnología y nos ayuda a describir esta representación del proceso productivo en el equipamiento, la maquinaria que vamos a necesitar, su capacidad de cada maquinaria. Y profundizamos ya después su característica, su modelo, su precio, sus dimensiones, las instalaciones. Todo está estrechamente relacionado al sistema de producción. Como conclusiones del presente bloque, tenemos que, para comprender mejor los macoprocesos de producción, que son complejos, lo debemos dividir en procesos. Existe una muy estrecha relación entre los procesos, la productividad y la tecnología. Los sistemas de producción están relacionados directamente con el tamaño y la tecnología.